Diferentes actos delincuenciales se presentaron este fin de semana en el municipio de Buenaventura. Las autoridades hasta el momento siguen preocupadas por la difícil situación de inseguridad que vive este importante puerto del Pacífico colombiano. El comandante encargado de la Policía Valle, el coronel José Martín, dio a conocer más detalles de un homicidio y, asimismo, otra acción en donde resultaron heridas tres personas. Sí, afortunadamente se presentan la noche anterior dos hechos donde nos dejan a una persona fallecida, asesinado y tres más con lesiones. En hechos aislados, dos hechos se presentan con agresión con arma de fuego. Estamos investigando, estamos atribuyendo que se puede tratar de intolerancia, pero también de algunas confrontaciones entre bandas delincuenciales. Estos hechos aislados que no tienen que ver nada uno el uno con el otro, pero que sí, lógicamente, generan impacto allí en Buenaventura, toda vez que la situación de seguridad de Buenaventura viene desde el año anterior con muy buenas cifras, con muy buenos términos. Y pues estos hechos, lamentablemente, generan ya en este momento preocupación por parte de la comunidad y, lógicamente, por parte de nosotros también, que adelantamos las investigaciones a fin de esclarecer estos acontecimientos. El comandante de la Policía Valle aseguró que se va a reforzar el pie de fuerza en este municipio para así contrarrestar de frente los delitos que se cometen en Buenaventura.